son cosas muy importantes es para salvarse, la fe es necesaria para salvarse sin fe es imposible agradar a Dios el que crea y se bautizara se salvará y el que no crea se condenará dijo Nuestro Señor o sea son cosas eso es lo que nos separa y no es que nos separa para tirarlos al infierno sino justamente para traerlos a la verdadera fe que es la verdadera misión de la iglesia, ir y predicar a las naciones y traerlas a la fe y al bautismo entonces yo digo, ese cambio en la fe que se produce, termina produciendo un cambio en la misa, que protestantiza la misa y termina produciendo una persecución de la misa tradicional, la misa católica no estoy distinguiendo, son las mismas la misa católica y la misa tradicional es la misa de la iglesia, me refiero católica porque es la que expresa la fe católica eso la misa nueva expresa la fe protestante y todo lo que tenía de muy católico fue recortado como decíamos recién bueno eso yo digo si les duda escuchen de nuevo la charla anterior escúchenla porque ahí está un poquito el desarrollo en la estructura de la misa y en los detalles de la misa pues ahí también lo tienen en el papel que les estoy dando en unos cuadros de la página 5 en particular ahora vamos al apéndice validez o licitud de la nueva misa ¿a qué le hace pensar esas dos palabras? Oscar validez ¿cuándo una misa es válida? o pensemos en otra cosa pensemos en un bautismo un bautismo válido ¿qué tendría que producir? un bautismo válido es el bautismo que realmente está funcionando y por lo tanto borra el pecado original por ejemplo y comunica la gracia que es lo que me estaba diciendo si comunica la gracia santificante por primera vez al alma eso es un bautismo válido ahora un bautismo lícito la palabra lícito digamos así traducida de modo sencillo significa bueno que no solo está produciendo lo que tiene que producir sino que lo hace de modo bueno por poner algo un ejemplo evidente una cosa es tener hijos dentro del matrimonio y otra cosa es tenerlos fuera del matrimonio un hijo en el matrimonio es válido nace el hijo produce el hijo pero también es lícito o sea hay un sacramento hay una bendición de Dios es el modo normal de formar una familia fuera del matrimonio hay un hijo es válido pero es completamente ilícito o es un adulterio si está casado o es una fornicación y entonces es un hijo que se llama normalmente hijo bastardo o hijo ilegítimo hijo natural la palabra bastardo ahora no suena a un insulto pero era un modo normal justamente llega a ser un insulto porque es algo fuera del orden normal pero la palabra bastardo justamente se usa no por un insulto sino porque es el modo normal de designar a un hijo tenido fuera del matrimonio padre y eso que no lo pide en la iglesia que dice si hay algo que dice que uno va a hacer si o sea por un lado la naturaleza de las cosas yo no puedo o sea una misa sacrílega satánica una misa satánica que saben lo que es una misa satánica es un horror o sea buscan un sacerdote un verdadero sacerdote que sabe bien las palabras de la consagración sabe como usar hace bajar a nuestro señor para blasfemar para pisotear la hostia para hacer un montón de porquerías horrorosas normalmente son orgías esas cosas es válido o sea Cristo está bajando al altar o no está bajando al altar si porque saben exactamente que hacer para que Cristo baje al altar es lícita no evidente que no una misa satánica es una misa que está haciendo bajar a nuestro señor para maltratarlo para ofenderlo para como si lo estuvieran crucificando de nuevo en la cruz Cristo está en la cruz si pero hay modo de estar cerca de la cruz sin modo uno puede estar como los judíos que blasfeman puede estar como los que lo están clavando en la cruz o puede estar como la Virgen Santísima rezando ya digo la licitud hay reglas que la iglesia pone en muchas cosas pero que dependen de la naturaleza de las cosas por ejemplo estoy pensando en el bautismo la iglesia pone como regla normal de que el bautismo no lo haga ustedes saben que el bautismo en caso de necesidad lo puede hacer cualquier laico no hace falta que sea un sacerdote si hay posibilidad y hay tiempo lo tiene que hacer el sacerdote es obligatorio pero si 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 hay necesidad lo puede hacer cualquiera porque es un sacramento muy necesario entonces las enfermeras eran muy normal que si había un peligro de muerte y no había un sacerdote cerca pues que bautizaran al niño bueno la iglesia permite eso justamente por la salvación de las almas pero si no hay un peligro de muerte yo ay no tengo voy a ir al cura voy a agarrar voy a bautizar a mi hijo en la casa si yo lo hago ¿quedo bautizado el hijo? no si si yo sé bautizar que digo las palabras uso el agua tengo la intención de hacer lo que hace la iglesia yo soy un ministro yo puedo bautizar y realmente quedaría bautizado eso es como lo que se explica en los sacramentos padre que haya que sean la materia y la forma correctas esto que está queriendo acá exactamente sigue mientras esté materia forma ministro intención o sea sabemos que cualquiera puede ser ministro de la del bautismo cualquiera puede bautizar pero la iglesia dice oiga eso solo es una necesidad acá o no entonces es completamente ilícito que yo si no hay una necesidad si no hay un peligro de muerte es completamente ilícito que bautice a mi sobrino o a hijo de vecino no venga el cura está ocupado ven acá que yo lo bautizo nos ahorramos el problema si que puede ser que el sacerdote tarde un año en llegar bueno por las dudas se bautiza para que no esté no sé una cosa así podría ocurrir el caso es que si no hay nada de eso es completamente ilícito aunque es válido la persona queda bautizada pero que pasa cuando yo hago eso la persona queda bautizada pero yo estoy cometiendo un pecado ya digamos es otro caso vamos a los casos evidentes ¿si? vamos a los casos evidentes o sea hay muchas veces lo que quiero señalar es que hay casos en que muchas veces es válido pero es completamente ilícito como digo una misa sacrílega o sea una misa sacrílega casi seguro que es válida porque tiene muy claro saben mucho más claro que a veces los sacerdotes modernistas saben mucho más claro que es lo que se necesita para la validez pero por supuesto que es completamente ilícito o sea que la misa la misa católica la misa católica hace muchas cosas que no son o sea si por ejemplo que entre un ministro que dice y bautiza un niño eso es válido no pues válido pero es no ilícito no entiendo la pregunta así lo que sé esto ¿está hablando de nosotros o de los modernistas? de los modernistas los modernistas hacen un montón de cosas que están mal por ejemplo la distribución de la comunión la tendría que hacer el sacerdote dígame si usted agarra a nuestro señor y lo traslada ¿lo está llevando? ¿se está moviendo nuestro señor? sí entonces válidamente lo estoy moviendo digamos así el lícito no yo no tengo derecho a tocar a nuestro señor no o sea hacer un montón de cosas que no son lícitas pueden ser válidas entonces me interesa distinguir primero eso digamos así la validez en la misa es ¿cristo baja al actar o no baja? baja entonces ahí está lo que uno tiene que ver primero ahí voy a explicar y la licitud ¿es buena o es mala esa misa? mala bien entonces vamos paso por paso ¿cristo baja al actar? bueno desde que se den las condiciones que son estas cuatro que están acá están explicadas en el catecismo se fijan en la parte de los sacramentos ¿qué se necesita para que un sacramento funcione? ¿qué se necesita para que las palabras de la consagración digamos así hagan que Cristo baje al actar? se necesitan estas cuatro cosas materia ¿yo puedo consagrar sidra en vez de vino? no ¿si? no la materia de la consagración tiene que ser vino de uva vino de vid que se dice no puede ser vino de manzana porque no es verdadero vino o no es la materia que Cristo quiso determinar entonces tiene que ser vino de vid y tiene que ser pan de trigo si no puede pan de cebada ¿puedo consagrar pan de cebada? no tampoco tiene que ser esa materia porque es la que Cristo puso y no es que va a ser ilicio o sea no funciona yo por más que diga las palabras de la consagración sobre una galletita no funciona no funciona ¿por qué? porque no es pan de trigo bueno las formas son las palabras de la consagración tienen que ser dichas como las dijo Cristo esto es mi cuerpo esta es mi sangre etcétera etcétera en latín en español no importa demasiado el idioma por supuesto que es mejor en latín pero no es que va a ser inválido eso en español se puede decir yo estaba leyendo recién uno de esos libros que están para quemar esta bolsa que es agarrar los libros un cura pero rayado que estaba toda una demostración trataba de hacer de que las palabras de la consagración de la misa nueva no funcionarían porque en vez de decir decía porque dicen esto es mi cuerpo en lugar de decir decía él este es mi cuerpo tendrían que decir este y como dicen esto están cambiando las palabras de la consagración y él buscaba todos los evangelios y entonces decía entonces eso ya no funciona y entonces daba la demostración lo curioso es que está diciendo exactamente al revés si dijera este es mi cuerpo ahí habría una duda seria de si está consagrando o no en cambio como dice esto ahí realmente uno dice consagra santo Tomás hace todo el trabajo de explicar porque esto está en neutro y no está en determinado no está en este porque bueno en fin no me voy a meter a explicar eso pero santo Tomás da la explicación que tiene que ser esto y no este porque oc en latín es neutro no ic que es determinado masculino o ec que es determinado femenino oc tiene que ser neutro y si no no funciona la cuestión es que la forma las palabras las fórmulas si quieren decirlo alguna palabra que se acuerde más tienen que ser las palabras que puso Cristo eso es fácil bueno se lee en el misal son esas ministro pues si usted Alexia quiere consagrar le agarra un pedazo de pan y dice no este pan es de trigo y yo me sé las palabras de la consagración además las voy a leer dice oc en latino además oc est edim corpus meum consagra no ¿por qué? porque es una ministra no no porque tú no tiene como la la claro no tiene el poder más que permiso no tiene el poder usted no puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo porque no es sacerdote pero usted agarra un pedazo de pan de trigo digamos así una hostia no hace para consagrar y dice las palabras ¿usted puede consagrar? puede ¿lo intentó alguna vez? no, no puede evidente va a seguir siendo igual de pan que antes porque hace falta el ministro en el bautismo si lo puede hacer cualquiera porque es un sacramento de la necesidad y Cristo lo permitió lo dio pero para la consagración y para la misa solo puede ser el sacerdote y si es otra persona no funciona y si el sacerdote no es verdadero sacerdote no consagra por más que se vista de negro y tenga todas las cosas tampoco funciona supongamos que la misa pues vamos a tener estas tres cosas normales supongamos que la misa no vamos a tener estas cosas normales además hace falta algo importantísimo que es la intención de hacer lo que hace la iglesia dicho de otra manera la intención de consagrar si yo no tengo la intención de cambiar ese pedazo de pan en el cuerpo de Cristo y la intención de cambiar esa copa de vino en la sangre de Cristo no consagra y eso es un problema que cada vez va a ser más frecuente en las misas nuevas normalmente si están estas cuatro cosas que pueden estar sin problema la misa sería valida es decir Cristo baja al altar pero que ocurre la fe justamente porque el rito es protestante y los protestantes no creen en que Cristo baja al altar o sea el rito de la misa no me está garantizando la intención de cambiar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre y además de que toda la formación sacerdotal en los seminarios tampoco le garantizan la fe en la transustanciación en ese cambio de sustancia del pan en el cuerpo y del vino en la sangre entonces lo que va a ocurrir con el tiempo es que cada vez va a aumentar las misas inválidas o sea misas en que ni siquiera baje Cristo al altar ¿por qué? porque disminuye la fe están perdiendo la intención y por lo tanto cada vez va a haber más misas inválidas de hecho uno hay misas que va me ha tocado alguna vez estar de casualidad en la iglesia porque visito un templo una periodización no sé qué y salen a celebrar la misa y uno realmente no tiene ni idea si consagró o no consagró realmente uno no sabe si consagró o no consagró padre para los sacerdotes de la misa nueva está como concebido que Cristo baja como solamente de manera espiritual ¿no? o sea que como tal no hay una transustanciación lo que usted acaba de decir o sea la misa nueva el texto de la misa nueva realmente está diseñado para eso para creer en una presencia espiritual más que en una presencia real como llamamos siempre de Cristo en la Eucaristía sí y la formación en los seminarios también está orientada a eso el padre Juliano pobrecito recién por él siempre lo digo en su seminario él me contaba que cuando asistía a todo el seminario a la misa la mitad del seminario se arrodillaba en la consagración y la otra mitad no y justamente no se arrodillaba porque decían Cristo no está presente ahí es una presencia espiritual un seminario para que dimensionen es el lugar donde se forman sacerdotes la mitad de esos sacerdotes de ese seminario no creen que lo que estén haciendo es que con unas palabras mágicas cambien el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre lo cual les quita completamente la intención esos sacerdotes no van a consagrar válidamente al disminuir la fe no van a consagrar válidamente porque no creen en lo que están haciendo no les interesa hacer nada porque simplemente creen que están recordando en el espíritu protestante están recordando lo que Cristo hizo en la última cena y eso repito eso está en el misal nuevo que está hecho a propósito para que sea así un protestante cree que la presencia espiritual de Cristo comienza a estar después de que la asamblea hizo su acto de fe por eso el misal nuevo lo que hace es eliminar la primera genuflexión en la misa tradicional del sacerdote oc es en in corpus meum genuflexión esto ya está ahí lo elevo para la adoración de los fieles y cuando todos adoran pues ahí vuelvo a hacer genuflexión lo deposito y ya está misa tradicional misa nueva esto es mi cuerpo Cristo dijo esto es mi cuerpo lo levanta reciente después de que la gente hace el acto de fe entonces hacemos la genuflexión la primera genuflexión se elimina ¿por qué? porque si pusiéramos esa primera genuflexión creeríamos en las palabras mágicas de la consagración en la opinión inventada por los teólogos tomistas de la transustanciación eso es lo que dicen ellos ¿no? y lo mismo en el misal tradicional yo siempre he tenido las ganas de agarrar un misal tradicional en el seminario teníamos uno un misal tradicional que estaba tachado todo lo que había cambiado la misa nueva y es muy visual para ver realmente la protestantización de la misa en el misal tradicional dice y ahora el sacerdote inclinado sobre las especies pronuncia el secreto distintamente las palabras de la consagración punto enorme así negrita esto es mi cuerpo o que este es mi cuerpo es menos y ahora después inclinado sobre el cal y levanta un poco todo está clarísimo para que el sacerdote tenga en cuenta oiga usted ahora tiene que consagrar no está en una narración no está contando un hecho pasado usted tiene que hacer algo y es muy importante que lo haga bien entonces le da todas las reglas de cómo tiene que hacerlo entonces está en letra roja y no se lee en voz alta pero el sacerdote lo va mirando a ver qué es lo que tiene que hacer en el misal nuevo lo único que hay es una narración Cristo en la última cena levantó los ojos al cielo dio gracias partió el pan lo bendijo lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo y al mismo tiempo también hizo como si yo le leyera el evangelio entonces ¿qué ocurre? el misal no le está diciendo oiga no se olvide que tiene que consagrar si el sacerdote se acuerda y cree que tiene que consagrar consagra y si el sacerdote no se acuerda o no cree que tiene que consagrar no consagra porque no está haciendo sobre la materia que tiene adelante ese cambio que el poder del sacerdote le da la posibilidad de hacer esa transversación ese cambio de pan en el cuerpo de Cristo eso al principio era muy difícil que ocurriera porque los sacerdotes estaban formados a la antigua y lo único que había cambiado era el rito los sacerdotes tenían muy claro que tenían que consagrar hoy en día con el tiempo es cada vez más frecuente que el sacerdote no tenga ni idea que tiene que consagrar y por lo tanto le falta la intención entonces cada vez hay y cada vez va a haber más misas invalidas porque el rito no nos obliga y la formación sacerdotal es desastrosa es desastrosa en todo el mundo no se salva si hay sacerdotes que quieren hacer las cosas no es gracias al rito ni gracias a su formación sacerdotal sino gracias a lo que ellos por su estudio personal o por sus convicciones personales todavía mantienen por inercia de la iglesia católica realmente no están preparados para consagrar yo se lo digo sin exagerar un sacerdote en el seminario sacerdote moderno que se estaba cercando en nuestro seminario un padre que gracias a Dios colabora con nosotros hoy en día un sacerdote hablando con los sacerdotes había entrado en confianza ya había venido varias veces padre dígame ¿es verdad que Cristo empieza a estar en el altar en el momento que uno termina de decir las palabras de la consagración? sí padre claro yo lo sabía yo lo sabía nunca le habían dicho eso en el seminario nunca le habían dicho eso y yo lo sé de primera mano lo conozco al sacerdote y después caminando caminando por ahí claro en un salón en un salón de conferencias teníamos un altar trucho digamos así donde los diáconos practicaban la misa la celebración de la misa y caminando por el claustro este vea este diácono ¿qué está haciendo? ah padre está practicando la misa ¿eh? ustedes practican la misa porque yo cuando me ordené me dijeron usted ya la vio muchas veces vaya y celebre eso es lo normal no estoy hablando de una excepción es lo normal hoy en día en la misa es que no saben qué es un sacerdote no saben que un sacerdote es el que tiene que celebrar el sacrificio y el que tiene que consagrar no saben les pasa exactamente lo mismo con el sacramento de la confesión jamás le dijeron directamente y se lo dieron como dogma de fe que la confesión borra pecados la confesión los sacerdotes hoy en día salvo que sea un sacerdote que por su cuenta haya aprendido algo la confesión hoy en día es una cuestión psicológica o sea es el psicólogo usted venga al psicólogo charle cuente sus cosas y uno trata de ayudarlo una cuestión puramente humana no se trata de la raridad de una fórmula de la solución que borre sus pecados y hay suficiente arrepentimiento y les va a pasar me contaba hace poco una persona que no voy a decir el nombre que se confesó con el padre le dijo todos sus pecados y el padre le respondió me dijiste todos tus pecados yo te voy a decir los míos ¿qué? o la más clásica muy común no, eso no es pecado eso es normal eso es natural sobre todo cuando se habla de pecados de impureza no sé a qué me invitó pero no se ve tan duro mi hijo es que eso es re normal ¿por qué? porque no se sabe qué es el sacramento de la confesión bueno, eso que ocurre con la confesión que hay un montón de confesiones que uno sale con los mismos pecados con los que entró porque no le dieron la absolución ocurre también muchas veces en la misa por no saber lo que es la misa no saber que tienen que consagrar que es muy importante que digan las palabras como las dijo Cristo que tenga la intención de consagrar muchas veces Cristo no va a jadar y cada vez más frecuentemente Cristo no va a bajar al altar ¿por qué? porque les está faltando la intención padre y entonces por lo menos cuando uno va a la otra misa a la misa nueva o sea ¿de quién lo ha ido? no estoy diciendo que siempre sea inválido ojo porque puede ser se puede celebrar válidamente la misa nueva se puede celebrar la misa de tal manera que Cristo baje al altar pero ¿de qué va a depender? ¿de qué sacerdote celebra? de si el sacerdote tiene la intención o no la tiene porque el rito no le garantiza la intención digamos que el rito de la misa tradicional te obliga a tener la intención o sea para no tener la intención tendrías que estar en una rebeldía muy grande porque ya te digo todo el rito te obliga a inclinarte a hablar o sea te das cuenta tenés que ser un idiota para no darte cuenta que te está obligando a consagrar la misa nueva es tan tan protestante que uno no tiene ni idea si consagra o no consagra es tremendo es tremendo es que ese es el tema ese es el tema la mayoría de las veces uno sale con una angustia más grande que la que entró ¿será que Cristo está o no está? ¿será que el sacerdote quiere consagrar o no quiere consagrar? es que se le quita la voz de los que la iglesia pero uno como hace por lo menos para lo que dice bueno ahí voy a seguir con todo ese asunto pero vamos paso a paso dijo un director técnico argentino mostaza en la luz vamos paso a paso una balaboz destruida entonces bueno licitud bueno vemos que puede ser válida pero con el tiempo cada vez va a ser más inválida toca ver que sacerdote celebra en la práctica para ver si Cristo baja o no baja pero suponiendo que Cristo baje pregunto ¿la misa esa es buena o es mala? es mala ¿por qué? porque dicho de lenguaje crudo perdón pero me parece que es muy claro es una misa que nace del adulterio de la iglesia con Lutero del adulterio de la iglesia con los protestantes cada misa es un acto de adulterio de la iglesia con los protestantes cada misa nueva produce como hijos bastardos en el sentido de hijos ilegítimos hijos fuera del matrimonio estos sacramentos protestantizados entonces es bueno o mala claramente mala o sea así como los hijos fuera del matrimonio son un pecado por más que los hijos vengan y pobrecitos no tienen la culpa bueno lo mismo ocurre con la misa con la misa nueva es claramente mala celebrarla y asistir es claramente un pecado cuando uno tiene claro lo que está haciendo aunque Cristo pueda bajar al altar como los hijos pueden venir fuera del matrimonio entonces me parece que con eso queda bien claro la comparación aunque es fuerte es una comparación fuerte no doy cuenta pero queda muy claro que puede salvar Dios pero sin embargo es mala es mala a pesar de que salga algo bueno ahí como un hijo pues en sí es una bendición de Dios aunque ya digo no es normal que sea fuera del matrimonio y uno cometió un pecado haciéndolo bueno entonces si es válida pregunta que me decían recién ¿puedo asistir? bueno si tengo en cuenta que Cristo baja para ser maltratado porque la mayoría de las misas son sacrílegas pensando simplemente en la comunión en la mano por ejemplo aunque yo no comulgue en la mano pero ¿cuántas personas comulgan en la mano en esa misa como si nada? bueno pues yo no estoy siendo cómplice porque yo como si nada acepto eso o no digo nada o sea yo estoy compartiendo le estoy acolitando al otro el sacrilegio de comunicar en la mano y eso de comunicar en la mano es una parte del sacrilegio que ustedes se dan cuenta pero el sacrilegio con las partículas por ejemplo de la hostia no, no solo hay gente que se le cae o sea en el altar en la misa tradicional hay un respeto infinito por las partículas de la hostia si ustedes convulgan en la boca en la misa nueva ¿les ponen bandeja de comunión abajo? bien primer punto no les ponen segundo el sacerdote jamás se purifica los dedos ¿o me equivoco? no jamás mantiene los dedos juntos ¿ustedes vieron alguna vez en la misa tradicional que el sacerdote está así? dominus burbiscum ¿saben por qué el sacerdote está así? después de haber tocado la hostia el sacerdote mantiene los dedos juntos por si hay partículas y no toca ninguna otra cosa con esos dedos hasta haberse purificado los dedos entonces sobre el cáliz pone primero vino después agua para limpiar las partículas y eso no se tira en una maceta eso se lo bebe el sacerdote y eso no solo sino que en todos los lugares donde se manipula nuestro señor que es el corporal sobre todo es una tela especial que todas las partículas que caen se quedan ahí adentro eso se dobla de una manera como si fuera un sobre de tal manera que todas las partículas queden ahí guardadas y eso después el sacerdote lo purifica lo pone en agua hasta que se disuelvan las partículas lo sacude lo vuelve a cambiar el agua dos o tres veces hasta que se asegura que ya no está más la presencia real de Cristo y eso recién ahí cuando ya no hay más presencia real se ponen en la barrocas antes no o sea todas esas cosas no existen más en el rito de la misa nueva y uno se pregunta ¿cree que Cristo está presente en todas las partículas? ¿o no? no puede ser que el sacerdote o la gente lo crea pero el rito no cree porque si creyera ¿por qué sacó eso? ¿por qué sacó eso? porque le molestaban los protestantes o sea no existe más corporal bolsa de corporal no existe más o si el sacerdote lo quiere usar lo usa pero en el rito no existe más no existe más mantener los dedos juntos no existe más purificarse los dedos no existe más no tocar nada con esos dedos no existe más bandeja de comunión comunión en la boca no existe más si el sacerdote se tiene que purificar nosotros después de tocar a Cristo ¿qué vamos a decir de cada fiel que comulga en la mano? ¿no? termina de comulgar ¿qué hace uno más en la mano? y ahí Cristo desparramado por todo el lado ni qué decir si se cae la hostia al piso si se caía la hostia al piso la iglesia mandaba que uno tiene que poner un purificador arriba primero recoger la hostia y el lugar donde cayó dejar un purificador para que nadie pise o sea una tela sagrada para que nadie pise y después de la misa con tiempo venir a echar agua purificar y recoger las partículas que pueda haber eso está obligatorio el sacerdote tiene que hacer si sabe exactamente dónde cayó la hostia eso no existe más se cae una hostia en todo caso o la levanta y le dice al piso por favor recójala hasta ahí llegamos ¿sí? entonces repito el rito es malo es un rito protestante porque no el rito no me ayuda a creer en la presencia de Cristo de hecho no me ayuda a creer Cristo baja para ser maltratado y además es una misa que tiene un veneno protestante para mi fe porque todas esas cosas uno las va tragando hay cosas que uno las ve claramente y otras las va tragando sin darse cuenta otras las va tragando sin darse cuenta porque uno tampoco les puede explicar todos los cambios y todos los detalles y sutilezas o sea muchos han venido aquí creyendo que el ecumenismo es una cosa buena creyendo que esa apertura a los hermanos protestantes esa amabilidad con ellos y atraerlos y invitarlos a participar en nuestras ceremonias o la conceleración en que hay varios sacerdotes celebrando muchos vienen aquí creyendo que eso es bueno ¿por qué? porque los han envenenado con la misa nueva es un veneno que uno traga y es mucho más peligroso cuanto que es más sutil ¿qué es más dañino? ¿un frasco grande que tiene una etiqueta que dice veneno o una torta que tiene dos o tres cucharaditas? el frasco que dice veneno no lo va a tocar nadie la torta que es rica se la van a comer y ahí le va a entrar pues es algo así o sea la misa protestante pues tiene una etiqueta que dice protestante y nadie le dice acerca la misa nueva es una torta que tiene veneno protestante si es que nos demos cuenta entonces uno la traga uno la traga la traga es cierto que no me va a matar una sola misa no me va a hacer perder la fe una sola misa pero la frecuencia de la misa hace tarde o temprano perder la fe por ejemplo uno termina creyendo que la misa es una cena uno termina creyendo que la misa es una cena donde se recuerda la pasión de Cristo y no un sacrificio es eucaristía de hecho es interesante tengo una frase por ahí de Lutero que justamente dice eso vayan a ver si me encuentro negamos dice Lutero tajantemente que la misa sea un sacrificio llamemos la comida ser eucarística eucaristía y para darle gusto a Lutero lo que uno tiene que tener muy claro es que yo no puedo rezar como rezaba Lutero sin convertirme en protestante con el tiempo yo no puedo rezar igual que él y mantener igual intacta mi fe católica porque él reza así porque no cree en un montón de cosas yo voy a terminar tarde o temprano en volver a la protestante y por último pues repito tercera razón no solo es suicida beber ese veneno aunque sea un bebeno a largo plazo que tengo que beberlo durante dos años para que pierda mi fe o diez o cien o mis hijos tal vez que no tienen el antídoto que tengo yo porque por ahí yo fui formado en un verdadero catecismo pero mis hijos no y eso se ve muy claro en los niños fácilmente o tardan años en sospechar que Cristo puede estar realmente presente ahí porque todo se trata como si fuera pan bendito entonces el veneno es mucho más poderoso en el que no tiene digamos así claras las cosas bueno y por último lo que decía cada misa es una fornicación realmente entre la iglesia y Lutero o sea es un adulterio en el que ya digo si nacen esos hijos y les dijiste yo no puedo acolitarle ese adulterio a mi madre si le voy a que bueno que lindo que lo está haciendo no es un pecado y el sacerdote viera claramente lo que está haciendo muchas veces hay una ignorancia muy grande y no es que tengan mala voluntad lo hacen porque creen que es lo bueno y ya digo esto no estoy haciendo un juicio sobre las personas sino sobre los los rituales los hechos las verdades son mentiras digamos así o errores pero yo que veo clara las cosas yo no puedo acolitarle ese adulterio yo no puedo acolitar esa protestantización de la misa por más que se celebre con todo entre comillas con todo el respeto ¿por qué? porque el problema es el rito el rito ya está cambiado a tal punto que el sacerdote que mejor quiere celebrar tampoco hace lo de los dedos tampoco tiene el corporal tampoco va a poner una bandeja de comunión para dar la comunión en la boca y eso estamos hablando del mejor cura que quiere hacer las cosas mejor por supuesto en su intención no digo que esté cometiendo un pecado porque si no sabe y lo quiere hacer lo mejor es otra cosa siempre para cometer un pecado uno tiene que saber que algo está mal y querer hacerlo igual si uno no sabe pues tienen su ignorancia que los protege pero el que sabe no puede acolitar eso no puede acolitar eso porque es un acto malo es un acto malo en sí mismo es un acto malo es una misa envenenada que ya digo es un hijo bastardo de la iglesia católica es un hijo ilegítimo es un hijo fuera del matrimonio entre la iglesia y Dios a la iglesia con Lutero y esto que digo con Lutero es lo oficial pero esto mismo por ecumenismo la iglesia lo que se llama inculturación que seguramente habrán escuchado ahora alguna vez y si no pues los digo es totalmente alabado en la iglesia católica de modo oficial lo que se llama inculturación cuando se va a una cultura animista en África o no sé qué religión pues tratar de meter en la liturgia cosas de la religión del otro eso es algo alabado como bueno con un espíritu abierto que es por ecumenismo justamente por ver lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa que es la fe católica entonces meter dentro de la liturgia cosas de la cultura y de la religión del lugar donde estoy yendo es muy alabado y en ese espíritu hay que entender lo que Francisco hizo de la Pachamama de poner las estatuitas de la Pachamama en el altar es una inculturación y está dentro del espíritu o sea no es que Francisco es un loco que salió de la noche a la mañana y quiso hacer esas cosas no, no, no viene siguiendo la línea viene siguiendo la línea o sea esto está puesto así desde el momento que vino el Concilio Vaticano II está puesto así y si no me creen Juan Pablo II hizo exactamente lo mismo y puso una estatua de Buda arriba del sagrario del altar ya digo la inculturación es algo que se ve muy bueno ¿por qué? por el principio del comunismo ver lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa que recordemos siempre que lo que nos separa es la fe católica entonces estamos dejando de lado la fe para unirnos en una amistad humana una solidaridad humana que ya no es la caridad cristiana la primera caridad es transmitir la fe por eso salieron los misioneros por todos lados y mantener esa fe es mi primer deber por eso los mártires murieron antes que tirar un granito de incienso a los ídolos hay un mártir que le habían puesto para que pareciera que lo estaba le ponen unas brasas ardiendo en la mano con incienso para que cuando se queme la suelte y la tira a los ídolos y este la mantuvo la mantuvo la mantuvo hasta que realmente no pudo más pero quedó clarísimo que no la quería soltar o sea salió con la mano que casi no quedaba ¿por qué? justamente porque mantener la fe es mi primer deber ante Dios y compartir esa fe es mi primera caridad porque sin fe no se puede salvar el que no crea se condenará dice nuestro Señor entonces es duro ¿sí? bueno y como decía ella para cumplir el precepto dominical ¿puedo o no puedo? pues puesto la pregunta de un modo mucho más claro si usted no tiene al sacerdote católico que le bautice a su hijo ¿puedo ir al ministro protestante que me bautice a mi hijo? porque ojo el bautismo de los protestantes muchos protestantes bautizan válidamente realmente borran el pecado original y dan la gracia ¿puedo ir al ministro protestante? no bueno entonces si yo no puedo ir a la misa del domingo ¿puedo ir a la misa del culto de los evangélicos? bueno pues así como no puedo beber el frasco que dice veneno tampoco puedo comer la torta envenenada porque Dios no puede querer que yo me suicide Dios no puede querer que yo ponga en peligro mi fe ni tampoco puede querer que yo sea cómplice en el maltrato que le están dando entonces nos va a doler porque uno realmente quedarse en la casa algún domingo o una esta cuarentena por ahí nos acostumbró un poco más pero un domingo sin misa le angustia pero terriblemente pues es un sacrificio que le puedo ofrecer a Dios porque realmente él no puede querer que yo sea cómplice de ese maltrato ni tampoco que ponga en peligro mi fe me hace acordar a un feligrés que claro ya estaba buscando cada vez la misa menos peor la menos peor y pasaba de un lado para el otro hasta que entró también la menos peor y en la menos peor también había desastres y en el medio de la misa le dijo a su esposa cariño después nos confesamos pero vámonos acá yo no puedo soportar esto claro no estaba bien planteado porque realmente si uno ve que es una cosa mala no tiene que confesarse de haber faltado a la misa nueva entonces parece una gracia estar en esta misa y los que no pueden que son tantísimos ¿qué hacen? pues ¿condenados? no ahora vamos a hablar justamente de eso es el punto que sigue no, no condenados no porque ya digo una cosa es el que se da cuenta y entiende que es mala la misa y otra cosa es el que tiene la ignorancia y cree que está haciendo porque hay mucha gente buenísima que va a misa nueva y cree que está haciendo las cosas bien por ir a la misa nueva y Dios la juzgará de acuerdo a su conciencia es decir de acuerdo a lo que ellos entiendan y quieran hacer sin embargo es más difícil salvarse en la misa nueva que en la misa tradicional como es más difícil salvarse cuando uno se va a confesar con un sacerdote que no le da la absolución o que me dice esto no es pecado y yo mi conciencia por ahí me convence el cura que me dice que no es pecado pero por ahí no me convence yo realmente quiero que me absuelva y el sacerdote no me absuelve quiero decir o sea todo lo que nuestro señor puso facilita muchísimo la salvación de las aumas hoy en día los sacerdotes por ejemplo no suelen dar la extrema emoción es muy raro que el sacerdote vaya a dar una extrema emoción es algo que no sé que se den las circunstancias que esté que conozca a la persona envían a un laico normalmente envían a un laico que lleve la comunión y a veces hasta que escuche los pecados si es que les interesa escuchar los pecados eso es muy común entonces hay muchos yo les digo y les digo como sacerdote hay muchos fieles que se salvan solamente por la extrema emoción porque vienen caen vienen caen vienen caen vienen caen a la hora de la muerte cuando ven la muerte cerca se arrepienten hasta ahí nomás y viene el sacramento de la extrema emoción y les borra los pecados y los prepara para sufrirlos en paquetas ya para la vida eterna y si en la extrema emoción tal vez no se hubieran salvado y es muy normal es muy común entonces en la misa moderna es más difícil salvarse por más que uno tenga esa ignorancia así como entre los protestantes los protestantes se condenan todos ¿o no? sí claro no no necesariamente agarran el catecismo de San Piedes y van a ver que una persona que obra en su ignorancia lo mejor que puede siguiendo su conciencia pues empieza a pertenecer al alma de la iglesia católica aunque no pertenezca al cuerpo en la medida que ella quiere hacer lo que considera ser la voluntad de Dios está obrando para salvarse ahora les digo en la religión protestante es mucho más difícil que ocurra eso que dentro de la religión católica los menonitas padres son súper tradicionales que Dios mío reportaje sobre esa comunidad son peor que los tradicionales los menonitas son católicos o no ahora me agarró ahí las dos cosas menonitas son vienen de son sectas y neñica pero son protestantes son sectas o sea si usted mira un altar anglicano es mucho más tradicional que un altar de misa nueva pero ellos creen que es una cena no creen que el Cristo esté presente además de que hay mujeres sacerdotes pero ellos son un poco más sectas o sectas o sectadores hay dos hijos o sectas no puede ser nada y esto de hecho es es un señor le feo que muchas veces dijo que la reforma de la nueva misa era exactamente igual a la reforma de Cranmer Cranmer es el encargado de hacer la reforma después de Enrique Gustavo para que todo el mundo acepte la nueva religión entonces el primero que hace es reformar la misa la reforma de la misa que hace Cranmer siguiendo a Calvino a Calvino es igual que la reforma que se hace de la misa nueva igual es lo mismo es esa reforma copiada hoy en día porque una señora me preguntó en Estados Unidos había una iglesia que le decía misa en latín tradicional que eran todas las notas que eran todos los mismos es igualito tal cual pero es presideral y me dijo pero por qué no puede hablar hay márgenes que me dijo y le dije no porque eso es propensante a mí me lo confesó un muchacho que estuvo hace poco en el seminario en el pregrato nuestro viviendo con nosotros con la instrucción de entrada al seminario que él empezó ateo y empezó a ir avanzando de filósofos y cosas y no sé qué hasta que encontró la demostración de la existencia de Dios en Tomás y dijo claro tiene que existir Dios y fue avanzando fue avanzando y entró con un amigo calvinista o no sé qué era no sé si era la menorita porque decía que los ritos le parecieron muy sagrados y le había impactado eso el canto la belleza del canto polifonías y el órgano y toda una seriedad y cuando después fue a la misa nueva dijo no esto no puede ser cierto o sea le pareció mucho más sagrado lo anglicano no sé qué era exactamente que la misa nueva pero se va a cenar porque entonces lo más sagrado es que claro eso es una estética no porque en el fondo creen lo mismo porque están hablando de una cena exactamente pero quiero decir la belleza muchas veces ayuda a creer que lo de adentro es bueno a veces es una rubia hueca que no tiene nada pero a veces es una expresión de lo que hay adentro con esa belleza que se veía en los rostros de los santos que de repente estaban iluminados los anglicanos se separaron de los santos muchísimo antes muchísimo antes a pesar de eso la liturgia que fueron los primeros que cambiaron ellos aparte de que no respetan la autoridad se podían casar rápidamente llegaron a que se pudieran casar los cesardotes pero al principio no tanto al principio lo que hicieron fue la reforma los anglicanos los anglicanos hicieron eso no sé que otras variaciones de donde salen los minoristas no sé pero los anglicanos la pusieron mirando a la gente y la pusieron en lengua vulgar como es latín y se casan también si se casan las mujeres tarde o temprano terminan pero eso tardó tiempo que las mujeres pudieran ser sacerdotes y hasta obispas en fin la estética parece más tradicional pero en realidad en el fondo es lo mismo pero avancemos porque todavía me faltan cosas por ver y no sé cuánto tiempo llevo ah está bien ah una hora no se lo puedo creer y recién empecé para que me sacan por la rama ustedes entonces ¿puedo asistir a la nueva misa? no hay reglas que la iglesia ponía para asistir a la misa por ejemplo o asistir a un culto protestante ¿puedo asistir a un culto protestante? no normalmente no pero hay casos excepcionales en los que se puede la iglesia llama a esas reglas comunicación y sacris es decir participar digamos así en los cultos que no son católicos y hay que cumplirse ciertas condiciones para que uno pueda ir si yo tenía que asistir por ejemplo ¿qué puede ser que les pasa alguna vez en la vida o varias veces en la vida que viene no sé murió el esposo de no sé quién o un vecino que es protestante y me invitan al entierro protestante y va a estar el pastor dando el entierro bueno es una causa grave en la que yo puedo ir porque hay una cuestión o sea se tomaría como una injuria en que uno no vaya sería una falta de caridad contra la otra persona entonces se considera causa grave por ejemplo un entierro ahí voy a explicarle un poquito más matrimonio bueno hay una otra cosa por ahí que puedo hacer de esa gravedad más o menos o se casa mi vecino pausa porque me tengo que ir rápido preguntas suspendidas hasta el final entonces hace falta una causa grave sea que en tierno murió una persona o un matrimonio o alguna otra causa pues semejante o soy un gobernante y los gobernantes están obligados a ir a no sé qué bueno hace falta una causa grave pero no es que ah bueno voy y y como el gran rito protestante no, no puedo no puedo participar no puedo participar yo puedo estar como un florero de pie o de rodillas o lo que sea en la ceremonia pero pero sin participar no puedo cantar no puedo responder las oraciones no puedo ya digo no puedo participar en el rito protestante o en el rito musulmán si me invitan al entierro tengo que estar como un florero pero sin flores florero sin flores porque las flores estarían participando con su adorno y no solo eso no solo tiene que haber una causa grave no solo no puedo participar sino que no puedo escandalizar escandalizar significa yo no puedo convencer a la otra persona o no puedo dejar que la otra persona piense que yo estoy participando en el rito la otra persona tiene que saber que yo lo estoy haciendo solamente por caridad por afecto a la persona preguntas al final Alexia que no llego preguntas al final entonces yo por ejemplo me invita el protestante a su matrimonio hoy me alegra de poder estar en esta ocasión tan importante para ustedes yo los acompaño realmente con el afecto por supuesto que ustedes saben que yo no creo en nada yo no soy yo soy de la religión católica pero asisto realmente me pareció que no nos podía faltar en este evento uno le deja claro a la persona sin ofenderla pero le deja claro que vengo por afecto a ellos y no por el rito yo no creo y no participo en el rito y si este peligro no se puede quitar no se puede asistir o sea si yo no puedo dejar claro que no estoy participando en el rito no puedo asistir eso normalmente es lo que la iglesia obligaba cuando uno tenía que ir a un rito que no era católico solamente se puede con causa grave decir una situación excepcional sin participar y dejando claro que no estoy participando a veces alcanza la pura actitud que me ven ahí como un florero que todos cantan yo no canto ven que que todos caminan a comunicar yo me quedo acá y no acumulgo ven bueno respeto porque no los quiero ofender tampoco pero a veces alcanza eso solo para quitar el escándalo y a veces no ay que bueno que viniste que participaste en nuestras ceremonias no se que no se cuantos hace tiempo que quería ver que vinieras a mi a nuestro culto y no se que no se cuantos cuando venís de nuevo si el tipo viene así pues yo le voy a tener que decir mire yo vine realmente por ustedes ustedes saben que yo no creo yo tengo otra fe yo soy de la religión católica bueno o sea tengo que dejarle claro a veces que uno tiene que evitar el escándalo entonces lo mismo habría que aplicar esas reglas habría que aplicarlas también a la nueva misa cuando uno tiene claro que es un rito protestantizado que es un rito que no es realmente no expresa la fe católica es decir que no es un rito católico propiamente dicho entonces pues solamente tendría que asistir cuando hay una causa grave no sé la primera comunión de un sabrina o un matrimonio o un entierro o un bautismo bueno asistan porque lo van a tomar como una ofensa si no van pero no participen y que quede claro en todo caso miren es que yo realmente hace tiempo que ya no quiero cuando veo que se comula la mano ustedes le pueden decir eso cuando veo que se comula la mano a mi no me gusta participar yo y es cierto porque realmente a uno no le gusta participar no hace falta que le digan su rito de la misa es protestante no porque le van a decir esto es donde salieron pero pero dejar claro que yo no participo más de la misa nueva y si estoy yendo estoy yendo por afecto a ellos eso habría que hacerlo digamos sería como el modo más perfecto de cumplir estas estas tres normas en todo caso pues si no saben cómo decirle pregunten a los padres los padres tienen ahí no tanto yo pero tienen más experiencia en qué se puede decir o cómo tener cintura para no ofender porque es importante no ofender alimente si uno va es justamente para no ofender pero dejando claro que no me gusta participar o si no realmente yo hace tiempo que ya lo único que asiste es a la misa tradicional porque me parece que se respeta más a nuestro señor bueno todavía no terminé así que preguntas en finales entonces lo del precepto dominical ya está dicho realmente santificar en la casa cuando no pueden ir a la misa tradicional realmente le agrada más a nuestro señor y por supuesto no cometen un pecado que se quedan en la casa porque la única misa que tienen es una misa nueva no cometen un pecado porque nuestro señor no le va a agradar que uno vaya a la misa nueva bueno nuestro señor acepta ese sacrificio y ya digo ¿cómo se santifica un domingo en casa? ofreciendo tenemos que hacer nosotros lo que hacer es dedicar un tiempo para Dios semejante al que uno dedicaría viniendo a la misa entonces a veces lo más práctico lo más cómodo es ver la transmisión de la misa si la pueden ver pero no es que sea obligatoria la transmisión pero ayuda mucho porque la transmisión en vivo tiene un horario me levanto en ese horario me preparo como para ir a la misa escucho el sermón tengo un contacto también para la fe que me ayuda me uno espiritualmente en el momento que realmente se va celebrando es un modo quizás el más cómodo y más fácil de santificar el domingo en la casa y si eso no les ayuda porque mirar la pantallita de un celular les parece una cosa fea o mirar la televisión pero a la misa no les gusta bueno pues pueden agarrar y dedicar un tiempo semejante al que dedicarían en la transmisión de la misa pues dedicarlo en algo para Dios por ejemplo el rosario y las lecturas del misal o el estudio del catecismo que siempre lo aconsejo para ir adelantándolo sería bueno sería hermoso si cada año uno pudiera leerse el catecismo completo porque son cosas que uno se las va olvidando y tiene que volver a leerlas y el catecismo es a medida que uno lo va repasando va descubriendo en profundidades que a primera vista no las vio está toda la doctrina de la iglesia o sea que no puede faltar algo para meditar ahí adentro o la vida de un santo que es el catecismo puesto en práctica de tal modo que lo veo y entiendo bueno también eso ya digo media hora cuarenta minutos una hora más o menos ahí depende de que misa vaya uno pues es el tiempo dedicarlo a Dios de una manera la iglesia no pide más que eso si les aconsejo a la transmisión los que no les realmente no les moleste porque uno escucha el sermón que también eso pues ayuda mucho y se une espiritualmente sobre todo si la estás escuchando en vivo uno se une espiritualmente en el momento que realmente se está ofreciendo porque la participación a la misa se puede hacer realmente espiritual en el momento que se está transmitiendo bueno preguntas importantes ¿cómo puede la iglesia y un papa promover un rito malo? bueno con eso hay que tener en cuenta varias cosas como uno dice bueno la iglesia es infalible ¿no? ¿cómo puede no es posible que la iglesia haya promovido un rito protestantizado? que un papa lo haya promulgado? bueno hay que tener en cuenta varias cosas en primer lugar regla de oro regla de oro o sea una ley mala una ley que va contra el fin de la iglesia no puede ser una verdadera ley o sea eso es un principio fundamental o sea no podemos ahora para ser buenos católicos tenemos que ser protestantes no evidente que no eso es un principio fundamental que está atrás pero además si empezamos a mirar en la práctica cómo se dio podemos decir claramente que la nueva misa nunca fue promulgada ¿saben que una ley para que obligue tiene que estar promulgada tiene que estar avisada antes por la autoridad a dar un periodo de tiempo y después de ese periodo de tiempo obliga si hay algún abogado hay algún abogado por aquí no ¿no? bueno no importa hay un periodo que se llama de vacatio legis es decir para que todo el mundo llegue al conocimiento de que existe esa ley antes de que la ley empiece a entrar en vigor bueno pero eso no tiene nada que ver la promulgación de la ley es decir a partir de tal fecha esto va a ser obligatorio ¿cuáles son las cosas? bueno no existe eso para la misa nueva hay una institución apostólica que se llama Misa de Romano es decir hay un texto que sale del Papa que se llama Misa de Romano que supuestamente es el que promulgaría la nueva misa ese texto está en latín dice una expresión que se escribe así y se lo descubrió un señor de galoreta dice cogele et efechele resumiendo y sacando las expresiones exactamente ¿lo leyó recién? sí va bien porque hay dos verbos latinos que se parecen mucho uno es cogele que es recoger o resumir si quieren ponerlo en una cosa y otro que es cogele que creo que va con dientes porque si no sería chegele cogele que se son parecidos pero uno significa obligar y otro significa resumir si yo pusiera cogele este fichele yo quiero obligar y hacer pero el texto latino no dice cogele dice cogele ¿qué fue lo que ocurrió? todas las traducciones francés italiano latín inglés español todos los idiomas que ustedes quieran traducen damos fuerza de ley a todo lo que precede como si el verbo fuera cogele ¿qué es lo que dice el texto latino? bueno resumiendo y sacando una conclusión se supone que la conclusión viene después o sea voy a hablar ahora cuál es la conclusión el texto dice que es linda la misa que vamos a buscar esto como un factor de unidad pero no obliga en ningún lado obliga a nada y en cambio el otro damos fuerza de ley a todo lo que precede todo lo anterior de ley no existe no existe todas las traducciones búsquenlas busquen la palabra ley o lo en el texto institución apostólica misa para presentar su mandamiento no diga ir a misa o sea ¿no? este obliga ir a misa pero no me dice a qué rito de la misa o sea ¿qué pasó? con esto todos los obispos del mundo dijeron ah la nueva misa la misa tradicional no se puede celebrar más a partir de la fecha que dice aquí hay que celebrar obligatoriamente la misa nueva eso es falso el texto en ningún lado promulga esa ley y eso se dio por sentado que era esa ley y eso se aplicó en todo el mundo y el sacerdote que quería celebrar la misa tradicional no, no, no esa misa está prohibida y los linfedonistas son los sacerdotes que celebran la misa prohibida en primer lugar no se puede prohibir la misa ahora lo vamos a explicar al final porque sería una ley mala es una ley que sería el suicidio de la iglesia pero aún suponiendo que un papa lo pudiera hacer no lo hizo no lo hizo lo que hicieron fue la trampa de la traducción porque claro los obispos franceses eran todos modernistas y que hacían cuando salió un texto en latín no dormían pero lo tenían traducido en francés en menos de 24 horas y los demás que tenían que traducir el latín es un idioma complicado si hasta la traducción francesa traducamos de francés los franceses hicieron esta trampita damos fuerza de ley a todo lo que precede y todos los demás tradujeron damos fuerza de ley a todo lo que precede y al día de hoy los textos del vaticano que tiene todas las traducciones de los otros idiomas dice eso y Monseñor de la Larreta un día en el seminario dijo no te puedo creer leyó en latín y dije pero acá no estás diciendo eso lo que estás diciendo y empezó a imprimir el texto en español el texto en italiano el texto en francés el texto en inglés porque además leí todos los idiomas todos dicen lo mismo todos dicen lo mismo es una mentira no es lo que dice la ley en todo caso la ley lo que da es la posibilidad de celebrar la misa nueva pero de ninguna manera pone como obligatoria la misa nueva ni tampoco prohíbe la misa tradicional de hecho Juan Pablo II reunió una comisión de obispos y de cardenales si no me equivoco y les preguntó la misa nueva está prohibida y por unanimidad menos un voto le dijeron no nunca se prohibió nunca se prohibió pero en la práctica al sacerdote que quería celebrar la misa tradicional le cortaban la cabeza bueno y la última cuestión es que la infalibilidad del papa es solamente para la fe ay padre pero las canonizaciones de los santos son infalibles cuando la canonización de un santo es infalible cuando yo demuestro que la santidad de vida del santo es la fe puesta en práctica si yo demuestro que la fe está puesta en práctica o sea que esa santidad es producto de la fe entonces el sacerdote el papa empieza a comprometer su infalibilidad y además de eso normalmente la iglesia pedía la confirmación de parte de Dios porque sabe que el hombre en la práctica se puede equivocar porque yo no conozco el interior del corazón de la otra persona estéticamente yo juzgo por el exterior y me parece que realmente nace de la fe pero a pesar porque me puedo equivocar pido la confirmación de Dios por milagros bueno resumí todo el tema de las canonizaciones pero justamente por eso una canonización goza de infalibilidad porque es la fe en la práctica un santo es la práctica de la fe y si no nace de la fe entonces no nos pueden anonizar la madre Teresa como el caso de Juan Pablo II y de Juan Pablo VI la madre Teresa de Calcuta por poner un ejemplo menos controvertido es una mujer pero una entrega de un sacrificio enorme pero tenemos las fotos de ella rezando frente a la estatua de Buda y uno dice ¿es canonizable? ¿eso es la fe puesta en práctica? no es más bien una bondad natural llevada a un extremo de sacrificio pero no es realmente la fe puesta en práctica en grado heroico además porque la santidad para ser canonizable tiene que ser en grado heroico bueno entonces no es canonizable y por lo tanto una canonización en ese tipo no compromete la infalibilidad no me están garantizando la canonización lo que me garantiza es la fe la que produjo ese santo y ese santo vivió de la fe justus meos expide vivi el justo vivirá por la fe dice la escritura bueno en la liturgia pasa lo mismo cuando la liturgia tiene infalibilidad cuando es canonizable una liturgia cuando es la fe la que reza cuando la fe católica reza entonces yo puedo canonizar una liturgia y eso es lo que hizo San Pio V a la misa tradicional me garantiza que la fe es la que está rezando ahí y no solo alcanza con eso porque digamos que hasta podría haber errores en eso no los hay pero además como en la canonización se pide la confirmación por milagros en la liturgia se pide la confirmación de santos que haya santos que hayan sido producidos por esa liturgia y todos los santos de la iglesia fueron producidos por la misa católica por la misa tradicional por la misa de siempre o sea busquen al santo que ustedes quieran en el calendario y fue un santo de la misa tradicional está producido por esa misa por esa comunión por esos sacramentos entonces realmente se puede decir que el Papa comprometió su infalibilidad y el Monseñor de Fuere lo decía que San Pio V canonizó la misa tradicional no fue que la inventó esa misa vivía de siempre y en un momento la canonizó porque expresaba perfectamente la fe y porque había producido todos los santos que la iglesia conoció o sea esa canonización ya no se puede sacar le dan la gula coprimon tempore realmente es una canonización la misa nueva no tiene nada ni parecido ni podría hacerse todavía porque haría falta haría falta ver frutos y realmente los frutos de la misa nueva es la pérdida de la fe en el mundo entero o sea si ustedes miran el caso por ejemplo de Inglaterra los anglicanos se estaban convirtiendo a millones no se cuantos millones al año o cuantos cientos de miles al año se convertían no se si no eran ochocientos mil y pico que pasaban del anglicanismo a la religión católica antes del concilio después del concilio cero y más bien son los católicos que se pasan del anglicanismo eso es fruto de la misa nueva y así los números si se fijan en el primer capítulo de la crisis la crisis es fruto de la misa nueva busquen ese primer capítulo releganlo ahora que tiene más claro lo que sigue y miren los números o sea eso es el fruto de la misa nueva eso no es capisable eso no puede comprometer la infalibilidad en el mundo además de que el Papa no la quiere comprometer esto tiene un texto acá que le preguntan a Pablo VI que valor tiene el rito de la misa nueva en la página 7 y dice el rito y su rúbrica correspondiente no son en sí mismos una definición dogmática no gozan de infalibilidad son capaces de diversas cualificaciones teológicas dependiendo del contexto lectúrgico al que se relaciona tienen más o menos valor dependiendo quién la celebra cuándo la celebra en dónde porque además ni siquiera hay una unidad cada sacerdote es un poco lo que quiere es una acción que no siempre se lleva a cabo exactamente de la misma manera es una acción que sólo el análisis teológico puede examinar y expresar en fórmulas doctrinales que sean lógicamente satisfactorias qué es lo que me está diciendo sobre el análisis teológico puede decirme qué es es decir todos teólogos tendrían que sentarse a estudiar qué valor tiene esto porque si fuera infalible yo les digo esto están obligados a hacerlo a creerlo a practicarlo porque la infalibilidad nace como vimos antes de la autoridad que el Papa le impone el Papa le impone la autoridad de Cristo a eso y obliga él no el que está diciendo fíjense ustedes eso significa al menos que él no está poniendo nada de su infalibilidad lo diga o no lo diga pero en el fondo está diciendo eso bueno y termino con esto puedo asistir a la pieza tradicional eso se apende si me lo agrega el Papa Francisco después de tradiciones custode dicho de otra manera el Papa podría eliminar uno de los siete sacramentos podría cambiar decir ahora a partir de ahora la confesión ya no es más necesaria no lo vamos a hacer más no porque los sacramentos nos instituye Cristo y cuando la institución es divina no se puede cambiar hasta ahí quedamos juntos se acabó es cierto que la misa no es solo un sacramento no digan el Padre que está diciendo tonterías la misa es un sacrificio que produce un sacramento es como un árbol que produce un fruto por eso la misa pasan un rato y después queda el fruto en el sagrario guardado durante mucho tiempo el sacramento es la Eucaristía la misa es el sacrificio es el rito que produce el sacramento pero la misa es mucho más que los siete sacramentos de hecho lo explica el Concilio de Trento lo explica Santo Tomás o sea todos los sacramentos nacen de la cruz o sea todas las gracias que necesitamos vienen de Cristo crucificado a la cruz y la misa no es más que la renovación del sacrificio de la cruz por eso en resumidas cuentas la misa es la fuente de los siete sacramentos si ustedes cortan la misa por un imposible porque Dios no lo va a permitir pero si ustedes cortaran la misa los sacramentos dejarían de funcionar o sea las gracias las gracias que me da la confesión borran mis pecados porque me está derramando la sangre de Cristo la sangre que cada día se está derramando en la misa realmente la misa es el corazón que está bombeando las gracias a los siete sacramentos y gracias a que se celebra la misa los sacramentos funcionan el Papa no puede detener el corazón de la iglesia porque es el suicidio de la iglesia se acaba la iglesia o sea eso Lutero lo tenía bien claro lo decía en el momento yo estoy convencido dice Lutero en el momento que si que si destruimos la misa habremos acabado con el papado ¿no? y muchos de esos aunque tratan de conservarlos tampoco son pálidos depende de qué protestante a veces el bautismo por ejemplo es pálido y a veces no la eucaristía como sacramento no lo tienen más porque no consagran pálidamente la confirmación la han transformado en una exposición de manos la confesión no existe o sea tienen el matrimonio si lo tienen como sacramento si realmente estaban bautizados si sería sacramento pero realmente están todos mutilados y maltratados este bueno no me encuentro ahora con el mundo esta palabra de Lutero que justamente dicen que cuando destruyamos la misa se acabó la iglesia y realmente la intención de él es trabajar de a poquito que la gente no se dé cuenta que estamos destruyendo la misa pero hay que ir destruyendo qué página página 9 Lutero afirmaba destruyendo la misa y destruyendo la iglesia los mazones también tienen como gran aspiración destruir la misa católica el profeta Daniel habla de que el gran trabajo del anticristo va a ser eliminar el sacrificio perpetuo no la de la cena perpetua la del sacrificio perpetuo el profeta Daniel sabía de que hablaba y se da justamente la abominación de la desolación puesta el lugar santo y si nosotros nos vamos a poner a hacer lo mismo evidentemente vamos a colaborar en la destrucción de la iglesia y no podemos no podemos colaborar en la destrucción de la iglesia entonces eso pues ahí les dejo para que lean también ese texto que está ahí que está bastante me parece más fácil que a veces lo que está en el catecismo de la crisis pero pues termino ahí con un texto de Monseñor que es bellísimo ninguna autoridad la última página de todo eso ninguna autoridad ni siquiera la más elevada en la jerarquía puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica fe católica claramente expresada y profesada por el magisterio de la iglesia desde hace 19 siglos me parece oír decíamos Señor me parece oír mis queridísimos hermanos la voz de todos estos papas desde Gregorio 16 Pío 9 León 13 San Pío 10 Benedicto 15 Pío 11 Pío 12 todos estos papas que me dicen pero por Dios que vas a hacer de nuestras enseñanzas de nuestra predicación que vas a hacer de la fe católica la vas a abandonar y vas a dejar que desaparezca de esta tierra sigue guardando este tesoro que te hemos transmitido no abandones a los fieles no abandones a la iglesia continúa la iglesia porque desde el concilio las autoridades romanas han adoptado y profesado lo que nosotros hemos condenado ¿cómo es posible? hemos condenado el liberalismo el comunismo el socialismo el modernismo el ecumenismo pero ahora las autoridades de Roma profesan adoptan y apoyan todos esos errores ¿cómo puede ser? si no haces algo para continuar esta tradición de la iglesia que te hemos transmitido todo desaparecerá la iglesia desaparecerá y las almas se perderán por la gloria de la Santísima Trinidad por amor a nuestro Señor Jesucristo por devoción a la Santísima Virgen por amor a la iglesia por amor al Papa por amor a los obispos a los sacerdotes y a todos los fieles por la salvación del mundo y la salvación de las almas guardada este testamento de nuestro Señor Jesucristo guardada el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo guardada la misa de siempre realmente me estaba bien consciente de lo que decía que eran de la gente lejos de los dirigentes de la luz de los siguientes de la luz de la luz sino y de la luz